¡Suscríbete al canal! El acuerdo sobre los precios de los combustibles se firmó bajo presión, dice, y hay puntos que no fueron discutidos. Además asegura que no se le consultó a las bases, ya se lo mencionaba yo, y ahí es donde estuvo la molestia más grande, ¿no? CNN ha intentado comunicarse con el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, primero, para conocer su reacción. Segundo, para invitar al presidente Laurentino Cortizo a que me acompañe aquí en el programa. Para las dos cosas, ¿no? Presidente Cortizo, aquí lo estoy esperando para hablar del tema, es muy importante hablarlo. Es muy importante entender su punto de vista, porque estos movimientos sociales que hay, estas manifestaciones, estos bloqueos, son los más importantes en décadas en la historia de Panamá. Y esto ocurre en su gobierno, ¿cómo va a ser recordado? ¿Cómo lo va a solucionar? Así que, presidente Laurentino Cortizo, la invitación, ¿no? Primero, nos hemos comunicado para eso, también para conocer su reacción, pero no hemos obtenido respuesta. Espero que tengamos respuesta pronto. Vamos a seguir insistiendo, claro está. Nuestra compañera Elizabeth González, está allá en Ciudad de Panamá, nos tiene el reporte, precisamente, de la jornada. Ponga atención. Gusto saludarte, Fernando. Fue un acuerdo que se firmó la noche de este domingo, pero que no duró, pero ni 12 horas vigente, y eso es porque la mañana de este lunes, el dirigente de la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados, Luis Sánchez, fue a las bases y estas le han reclamado de que se firmó ese acuerdo con el gobierno de fijar el galón de combustible en 3 dólares con 25 centavos. Sin embargo, no se le consultó a las bases. El dirigente dijo que se sintió presionado de alguna forma porque, además, se le estaba llamando de algunos hospitales advirtiéndoles que se estaban quedando sin insumos, por ejemplo, sin insulina, sin oxígeno, y que le explicaba al gobierno, sin embargo, se tomó la decisión de firmar, pero que ahora él asumía que las bases eran las que realmente mandaban en esa decisión. Vamos a escuchar lo que dijo el dirigente Luis Sánchez al respecto. Bueno, lo que nosotros le habíamos advertido al Ejecutivo, de que teníamos que consultar las bases, y yo me acojo al mandato de las bases, gústenle o no le guste, pero las bases son las que deciden. ¿Pero por qué? Primero, la parte consultiva, no se les consultó. Segundo, porque todavía nosotros no hemos agotado el segundo y el tercer punto, y ese es el punto a lo cual los compañeros entendemos y ahí nos vamos en esa línea. Y ante esta ruptura, la decisión del gobierno fue reunirse en Consejo de Gabinete y firmar una resolución en que concretó esa propuesta de congelar el precio del galón de combustible en 3 dólares con 25 centavos para la gasolina de 91 octanos, de 95, así como el diésel. Sin embargo, debo decirte que prácticamente toda la mañana de este lunes fue de bloqueos, principalmente en la ciudad capital, y es que había un tercer grupo que no se sentó en mesa con el gobierno y que había advertido que no iba a admitir un acuerdo con el gobierno hasta que hubiese una mesa única en donde estuviesen todos los actores protestando en las calles. Así que esa es la situación. Fue un día, una mañana prácticamente de caos, donde muchos tuvieron que caminar, otros quedaron, incluidos nosotros, en tranques por tres horas y media, viajeros que salían y entraban del país, que también se vieron de cierta forma varados, así como pacientes que tenían que llegar al hospital y que se les complicó bastante este día. Fernando. Muchísimas gracias, Elizabeth, por el reporte allá en Ciudad de Panamá. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de cualquier cosa que se pueda generar a esta hora y el día de mañana. Gracias, Elizabeth González, en la Ciudad de Panamá. Mira, para que tenga una idea por qué son tan importantes estas protestas, manifestaciones, ¿por qué le digo yo que son? Pues tal vez como nunca en 30 años, por lo menos, ¿no? Más o menos por ahí. Están en la calle magisterio, estudiantes, sindicatos, los que decidieron salir por cuenta propia, que no pertenecen a ninguno de estos gremios, pequeños y medianos productores, empresarios, pobladores de sectores comunitarios, indígenas, sindicatos de la construcción, en fin. También está el país entero allá afuera exigiéndole al gobierno de Cortizo qué va a hacer. Y qué más quieren, ¿no? Porque también esa es la pregunta válida. ¿Qué más quieren? No se consultó a las bases, sí, pero hay un acuerdo ahí que ofrecen del combustible. Ok, faltó hablar de medicamentos y alimentos, concretamente. Ya hubo medidas también al respecto, parece que no son suficientes. Entonces, ¿qué más quieren y qué es lo que va a hacer y ofrecer el gobierno del presidente Cortizo? Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Aquí esperamos al presidente Cortizo y hablamos con quien quiera hablar.